Ah, y allí vemos una vaca al lado de esa casita a lo lejos y allí vemos la otra porque salieron dispersas pero habían varias no sé para dónde se metieron las otras pero miren qué belleza, tan bonitas la naturaleza es muy hermosa ¡ay! había un ternerito ahí también vea, estaba tapado con la mamá allá está el ternerito junto a la casa así entonces bella la naturaleza vea, desde aquí lo estaba observando que estaba mirando pues el nidito de los pajaritos y como me voy encontrando con me voy encontrando con con estos otros bellos animales vea ya allá están junto a la casa ahí va ni que la casa fuera de de ellos vea como van entrando ahí en todo el corredor y 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